Bien pues ya estamos de regreso, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañándonos se acompaña, valga la expresión, el maestro Alberto Lara Beltrán es docente de la carrera de ingeniería forestal a quien damos la más cordialidad, bienvenidas, maestro muchísimas gracias por estar aquí disculpen que hoy no le pueda dar la mano pero bueno, aquí estamos al final del tiempo nos interesa saber sobre esta carrera importante es que hoy está tomando mucho auge, hoy tiene mucho futuro esta carrera obviamente estamos hablando de la ingeniería forestal y que nos comente así de entrada que es lo que tiene que ver un chico que está interesado en esta carrera para descubrir yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de ella, yo quiero formar parte del Instituto Técnico Superior de Zacapuasta a través de esta carrera de ingeniería forestal Bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación, le agradezco estar aquí presente dando a conocer nuestra carrera, como bien lo menciona somos docentes en la carrera de ingeniería forestal en el Instituto Técnico Superior de Zacapuasta, le estamos dando aquí a conocer hoy en día cuál es la carrera, o queremos saber, los chicos están interesados en conocer las carreras de futuro que le llaman, pues yo creo que esta es una de las carreras llamadas de futuro que más que nada ya son carreras del presente, ¿por qué se deben de interesar en una carrera como forestal? pues primero que nada es ver lo que tenemos afuera, nuestro entorno, tenemos voz, que tenemos todos los elementos para que un alumno, para que una persona, un estudiante que está a punto de escoger su carrera pueda decir, quiero esta carrera pues primero que nada tenemos muchos elementos que pueden darnos a conocer e entender que nuestro entorno es lo principal que tenemos hoy en día estamos pasando por una situación complicada como es el caso de las pandemias, como es el caso de enfermedades y si nosotros tenemos un entorno saludable estas enfermedades, pues son más fáciles en tanto de mitigar entonces si nosotros tenemos entornos contaminados y tenemos entornos, digamos hasta cierto punto que nos estén causando problemas a nuestra salud pues entonces estas enfermedades nos van a causar más daño y es por ello que una de las carreras de ingeniería forestal puede ayudarnos a combatir hasta cierto punto esto si tenemos aires limpios, si tenemos energías limpias podemos ayudar a combatir esto un poco en parte y en parte por el entorno que tenemos ¿Dónde tienen ellos esta parte de poder decir bueno pues de aquí a termino mi carrera y este es mi campo ahora, ¿a dónde van dirigidos? bueno, tenemos muchos campos si bien, vuelvo a mencionar si bien cuando hablamos de forestal nos imaginamos bosque pero no nada más nos limitamos al bosque nos limitamos o no nos limitamos solamente al bosque sino vamos más allá del bosque podemos decir, ¿saben qué? yo me quiero dedicar a producir planta por ejemplo hay que hacer reforestaciones hay que hacer restauración de los de aquellos ecosistemas que están degradados yo me quiero dedicar a combatir un poco el cambio climático ah, ok, me puedo ir adentrando a esto yo me quiero dedicar a un aserradero a hacer producción, ok yo me quiero dedicar a hacer manejo de un bosque sustentable claro, cuando hablamos de un forestal pensamos que nada más llegamos, talamos y nos vamos, ¿no? pero no es así debemos de tener en cuenta que debemos de aprovechar el bosque sustentablemente sustentablemente es no acabar con los recursos para mañana que nuestras futuras generaciones tengan otra vez el recurso entonces es esto llegamos, aprovechamos el bosque reforestamos y mañana podemos seguir haciendo otra vez un aprovechamiento esto es cíclico entonces tenemos mucho campo podemos ir viveros podemos hacer aprovechamientos podemos hacer irnos a las herraderos podemos irnos por a mitigar el cambio climático entonces tenemos un sinfín hay muchas de campo laboral que bueno que lo dice y que bueno que lo menciona fíjense que en términos generales yo siempre he sostenido que no se le puede estar sacando solamente a la tierra no se le puede estar extrae y extrae y extrae sin que le devuelvas nada sin que le des nada a cambio tienes que darle algo tienes que cuidarla tienes que hacerla que sea obviamente también productiva si te lo está regalando de forma natural pues también tendrás la oportunidad de que te lo esté dando en esta misma circunstancia ¿no? sí, claro que sí como le mencionaba hoy en día surge esta palabra de sustentable y suena mucho y suena muy rebumbante ¿no? que decimos sustentable ¿qué será? ¿qué es sustentable? sí, pero nuestros antepasados nos lo enseñaron ellos cultivaban pero siempre reciclaban siempre cultivaban sus sus terrenos sus bosques pero nunca extraían más allá de lo que se puede darle o regresar al bosque siempre hay que volver a regresarle un poco es un ciclo es un ciclo esto y aprovechar sustentablemente el recurso que nos brinda el bosque en este caso de nuestra enfocado a nuestra carrera ¿qué te hace sentir el ser ingeniero forestal? ¿cuál es ese sentimiento? pues ¿cómo le diré? decir ¿qué sientes cuando te dicen forestal? ¿qué siente uno? hay muchas carreras por ejemplo que te digan ¿qué sientes cuando te dicen licenciado? ¿qué sientes cuando te dicen abogado? ¿qué sientes cuando te dicen contador? ¿qué dices cuando bueno en este caso a lo mejor maestro? pero bueno ingeniero forestal ¿qué siente uno? es algo más allá de sentir algo conmigo mismo es sentir algo de responsabilidad con nuestro entorno es más allá de sentir una responsabilidad de que el medio ambiente los bosques nos brindan muchos servicios ¿qué le podemos regresar? ¿en qué podemos ayudar? ya si bien el bosque nos dio un bien un servicio nos brinda agua nos brinda aire nos brinda hasta el mismo paisaje como tal ¿qué le podemos regresar? ¿y cómo puedo yo regresarle sintiéndome forestal? yo llego a un bosque y me digo yo como forestal ¿qué le puedo regresar a este bosque? ¿qué puedo hacerle a este bosque? para que nuevamente nos estemos renovando esto y entonces el sentir más que nada de satisfacción más que nada de bienestar es cuando yo veo un bosque regenerado es más de la responsabilidad que uno tiene de ver que no se destruya lo que bien se nos ha dado sí perfecto oiga pues interesante por otro lado también sabemos que el instituto tecnológico superior de Zacapuasta pues tiene tiene grandes ventajas para sus alumnos para los que pertenecen a esta casa de estudios que es reconocida no solamente a nivel nacional a nivel internacional por sus logros y que también todo esto pues les da la facilidad de irse a las estadías al extranjero de estar recibiendo becas obviamente no debemos de enfocarnos nada más a lo local cuando nosotros queremos hacer muchas cosas por el bosque también hay que ver lo que se está haciendo fuera de hay que ver a dónde podemos ir y traernos esas ideas no nada más es de que nos enfoquemos a lo local de ver cómo cómo se aprovecha localmente los recursos porque probablemente en otro país en otro estado en otra región estén aprovechando mucho mejor los recursos de lo que nosotros estamos aprovechando te brinda las facilidades de que si uno quiere hacer estancias al extranjero las puede uno hacer si uno quiere obtener una beca la puede obtener y nada más acercarse a las instancias correspondientes para ver de qué manera puede obtener esa beca pero el tecnológico brinda esas facilidades de que nosotros les podamos ayudar a los alumnos que ingresan de qué manera otorgando becas de qué manera si ellos se quieren ir más allá de un conocimiento local bueno te brindamos esta oportunidad de que puedas ir al extranjero claro por supuesto oiga y el tema de la admisión cuénteme tenemos ya fechas tenemos ahí ya este la oportunidad de que los chicos puedan asistir a hacer estos trámites que estará haciendo cuénteme la fecha del examen es el 7 de agosto el examen de admisión entonces tenemos un número de teléfono y las redes sociales que hoy en día ya las redes sociales son un medio bastante importante fantástico porque no solamente podemos ver lo que estamos viviendo aquí sino a nivel global no entonces el 7 de agosto ese es el examen están las redes sociales y están el número de teléfono para mayor información muy bien pues hay mucho que platicar hay mucho que conocer de la carrera y si nos permite más adelante pues podamos atender estos asuntos profundizar un poco más en los beneficios y en cómo van desarrollando su educación a nivel profesional hablando de forestal obviamente pues no sé si quiere agregar algo más maestro al tema de la entrevista claro que sí pues únicamente hacerle la invitación a los alumnos a los que están próximos a egresar que se acerquen a esta del instituto tecnológico nosotros tenemos y yo lo llamo así todos nosotros como forestales llamamos a nuestro laboratorio el bosque tenemos un laboratorio natural que es el bosque donde nosotros tenemos gama para aplicar nuestros conocimientos afortunadamente el tecnológico cuenta con 18 hectáreas de un laboratorio natural para que nosotros podamos realizar nuestras prácticas tanto hoy en día también uno de los temas importantes son los incendios forestales y que aquejan mucho la región y ahí es donde nosotros ponemos en práctica todos los conocimientos para combatir incendios forestales por ejemplo tenemos un vivero que nosotros les enseñamos a los alumnos a producir planta desde las primeras desde sembrar hasta la producción tenemos un laboratorio entomológico donde aprendemos y ellos aprenden a identificar plagas y enfermedades del bosque y tenemos un sinfín de áreas donde ellos se pueden conocer y se pueden desplayar para que esto y su carrera sea de calidad no solamente que lo veamos en las aulas sino que está ampliamente distribuida y ampliamente dosificada perfecto muy bien maestro Alberto Lara Beltrán le agradecemos muchísimo este favor de su atención que nos haya permitido conocer un poquito más acerca de esta carrera y sobre todo que los tenga al tanto por favor le vamos a pedir de todo lo que vengan realizando de lo que vengan logrando dentro de esta carrera por supuesto que vamos a estar muy pendientes maestro muchas gracias gracias a ustedes vamos al corte regresamos con más